La salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, fue liberada tras la decisión de la Fiscalía de no recurrir al fallo de libertad condicional, emitido a favor de la joven por el Juzgado II de Vigilancia Penitenciaria de la localidad de Cojutepeque, que falló a favor de la joven. A las puertas del Centro de Detención Menor para Mujeres de la ciudad de Zacatecoluca, donde guardaba prisión Rogel. Su abogada, Carla Vaquerano, explicó que la joven recibió el beneficio de conmutación de pena en enero pasado. Se le otorgó la libertad condicional a Sara, dado el resultado que ella ya no está cumpliendo una pena de 30 años, sino gracias a la conmutación de pena se modificó a 10 años. De acuerdo con información de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Sara, sufrió en octubre de 2012 una emergencia obstétrica tras resbalarse mientras se encontraba lavando ropa. La agrupación también indicó que la joven perdió mucha sangre y se desmayó cuando fue llevada a un hospital y a una interna y en delicado estado de salud la acusaron de querer terminar con su embarazo, por lo que fue detenida y señalada de homicidio agravado. En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que dan lugar a abortos espontáneos, y mortinatos son habitualmente sospechosos de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado cuya pena de cárcel es de 30 años.